Pues una gran felicidad, pero la misma que tienen los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y en general todos los aficionados. Y como has dicho muy especialmente, esta liga que ha sido una liga atípica, con muchas dificultades, donde ha habido que imponerse no solo desde el punto de vista físico, sino también mental. Y bueno, como digo siempre, es una alegría grande, pero no podemos olvidar y siempre queremos recordar a todas esas personas que han sufrido, que se han ido, que no deberían de haberse ido, y que nos produce esa sensación agridulce de una gran satisfacción y un gran recuerdo, porque esta pandemia ha hecho sufrir mucho. Bueno, eso es seguro, es decir, el éxito es de los jugadores que durante esos tres meses que han estado en sus casas, pues han hecho el ejercicio que se les ha mandado, lo han cumplido perfectamente, después han salido con una mentalidad única de que vamos a ganar esta liga, y se ha producido una piña eso entre el entrenador y sus asistentes con los jugadores, y bueno, han dado un ejemplo de responsabilidad y de satisfacción ganando esta liga, que llevamos diez partidos jugando cada tres días, y es que hemos ganado los diez, y unos dicen que se hemos jugado un día mejor, otros días mejor, pero treinta puntos. Y esto, pues a nuestros aficionados les entusiasma, a nosotros también, y como le digo, siempre con esa alegría de celebrarlo, pero recordando que estamos en una situación difícil, complicada, y que, bueno, pues nos produce un poco de desazón, ¿no? Pues de la unidad que ha habido entre todos los jugadores, con el liderazgo del capitán, con el, digamos, el entrenador, que como he dicho y dije también en Lleda, pues es una bendición del cielo, y que esa mezcla de energía, de entusiasmo, de responsabilidad, pues nos ha conducido a lo que estamos, y eso a otros aficionados nos hace mucha ilusión, es decir, está entre los valores más profundos del madridismo, ¿no? Siempre la recordaremos esta liga, no se olvidará nunca, habremos ganado 34, pero esta la recordaremos no por ser la última, sino porque se ha producido en unas circunstancias muy difíciles, y solamente esa energía que se han empeñado todos en trasladarse unos a otros ha hecho que tengamos este título tan importante para nosotros. Bueno, yo, sí, más que yo, digamos, los jugadores, tanto de fútbol como de baloncesto, ¿no? Porque es verdad, como yo digo muchas veces, que somos el club de las 23 copas de Europa, las 13 de fútbol y las 10 de baloncesto, y yo de esas, pues he tenido la satisfacción de colaborar en dos en baloncesto y en cinco en fútbol, pues una gran satisfacción, pero hemos tenido unos grandísimos jugadores, la primera que yo gané en la Copa Europa fue con Cinedine Zidane, allí en Glasgow, ese gol que ya todos lo recordamos, y ahí se produjo pues una historia de amor, ¿no?, entre Cinedine Zidane y el Real Madrid, que han pasado no sé cuántos años y todavía continúa, ¿no? Y yo me gustaría que durase, como decía el equipo, el Madrid es eterno, pues que sea toda la vida.